Música Antes de iniciar el video no se olviden suscribirse y picarle a la campanita para recibir las notificaciones antes que nadie, disfruten el video Hey muy buenas a todos DarkKids, como están? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez los quiero invitar a un torneo de Gears of War 4, un torneo 100 contra 5 de escalada Los premios van a ser de 1000 a 500 pesos dependiendo la cantidad de jugadores que haya En caso, el desempate, eso es estúpido porque va a ser solamente un mapa Yo voy a elegir quien es el que va a hostear, depende como queden arriba de la tablita de posicionamiento Y pues, el costo de entrada va a ser de 50 pesos por persona o de 250 por equipo, son 5 en el equipo En caso de que quieras entrar solo, puedes hacerlo Se te asignará un equipo incompleto o otros 4 jugadores que hayan entrado solo El torneo será el día sábado a la 1 de la tarde En caso de que no se junten suficientes equipos, se pospondrá para la siguiente semana Si en la siguiente semana aún no se completan los equipos, se les devolverá el dinero Y pues bueno amigos, creo que eso es todo lo que deben de saber A ver, no aguantar, las reglas van a ser GB Los mapas van a ser cualquier mapa excepto Gloria y Spear Excepto esos dos mapas La forma de pago va a ser vía depósito El número de cuenta va a estar en la descripción Junto con toda la información que necesitan saber Cualquier duda pueden mandarme un whatsapp al número que aparece en pantalla Que está en la foto Y pues creo que ahí es todo Si, creo que es todo lo que deben de saber Así que nos vemos, hasta la próxima chavos ¡Suscríbete al canal!